Presupuesto del año 2022 de El Salvador subestima el tamaño del déficit fiscal y las necesidades de financiamiento del próximo año debido a sus supuestos optimistas de ingresos, dice Fitch Ratings. La agencia calcula que el déficit de 2022 estará más cerca de 1.7 mil millones de dólares, o el 6.2% del PIB, mientras el ministro de Hacienda ha planteado 498 millones de dólares en la brecha fiscal. Fitch asume que el gobierno puede refinanciar esta deuda a corto plazo, pero los riesgos han aumentado. La carta del gobierno para solventar los agujeros financieros es un acuerdo con el FMI, pero Fitch apunta a que la rápida adopción del bitcóin como moneda de curso legal, la disolución del organismo anticorrupción CISIES y la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además del fiscal general, complicaron las perspectivas de un acuerdo. Fitch asegura que esto también preocupa al FMI. La agencia expone que la presentación de un proyecto de reforma al sistema de pensiones podría también tener importantes implicaciones fiscales y financieras para el país. Fitch Ratings es una agencia calificadora de riesgo, es decir, que evalúa la capacidad de los gobiernos para pagar su deuda. Sus mediciones son un parámetro para entidades internacionales, principalmente financieras. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.